...el gimnasio agua, que va a ser una carpa de recuperación, que se va a, esta vez se va a lanzar en una maratón, también en el área del hospital, también una parte donde vamos a hacer un control sanitario, con el apoyo de los físicos, una ambulancia. Y bueno, vamos queriendo encaminarnos en esto, muy contentos nuevamente, que el siguiente que nos dejas simplemente, que pueda haber para la escuela de la pandemia. Y bueno, en este caso también vamos a hacer una presentación para que explique Andrea Luna, que inició la también del Instituto Nacional de Apoa, que puede comentarle más o menos la función que va a tener esta carpa de recuperación en el lugar mismo de la alargada y de llegada. Bueno, buen día. Como decía Fernando, en esta oportunidad de esta maratón tenemos el gusto de poder participar con una escapa de recuperación, que básicamente para no extendernos mucho consta de cuatro etapas. Pero para la próxima, el próximo evento deportivo vamos a tener las cuatro juntas. En este momento solamente vamos a cumplir dos, que es la estimulación de profesores de educación física e instructores con kinesiólogos y masajistas. O sea, para la línea de llegada, en la oportunidad también va a ser para cuando los deportistas salgan. Cuando ellos regresen va a haber un grupo de profesores encargados de hacer justamente la educación de los grupos musculares que participan en este tipo de eventos deportivos. Y luego, para seguir bajando la temperatura de los músculos de las articulaciones, para evitar lesiones y para el desecho de catabolistas, como por ejemplo el lactato, van a estar los masajistas haciendo un masaje breve, circulatorio, un poco defensivo, el trípeto, para que tenga un bienestar específico en este momento del deportista. Y pueden seguir participando en mejores condiciones en otros eventos. También va a estar con nosotros una nutricionista, que está aquí a mi finestra, que ella se va a encargar de contarles un poco qué es la hidratación pre, durante y con competencias. Y bueno, esto tiene que ver con una iniciativa, como dice Fernando, el gimnasio ACWA y todo su plantel ACWA Salud, que hay otros profesionales de salud, y ACWA de Porto, que es la recreación que está a cargo de Adriana y con nosotros, que también está en la extinción a la lava. Bueno, a ver, ¿no contás con una hidratación que añade a Luciana? Bueno, la persona que añade a Luciana es muy importante, o sea que la persona que añade a una hidratación física, está aumentando su temperatura corporal y tiene que respirar a través del agua, que no pierde por el sabor, mucha cantidad de agua, de chavito, entonces lo que se recomienda, la Comunidad Americana de Médicos, es ingerir dos vasos de medio de agua antes de la competencia, un vaso y medio y un vaso 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 y un vaso. También lo que vamos a hacer en la avenida, a la que se prepara, va a ser pesar antes y después a cada competidor. Según la cantidad de hidros que pierde, cada medio de hilo perdido se le va a recibir con medio de 500 centímetros de agua por medio de hilo perdido. Entonces también tenemos en cuenta la hidratación, antes, durante y después, muy importante en el deportista, ya que también disminuye mucho su rendimiento al perder líquidos. Ahora, ¿y este trabajo cómo lo van a hacer con el cuerpo? Sí, es por eso ahora que nosotros estamos trabajando en la planilla también para también decir, a partir de ahora, ir incorporando en cada manazón que nosotros realizamos, tener un control y también aportar también a la salud, porque en definitiva este deporte, en cualquier deporte que realizamos, buscamos la mejor calidad de vida. Y en ese ámbito vamos encaminándonos, y nosotros vamos a llegar a ser también tener un referente, y bueno, tener un control de actividades deportistas locales o de la zona que vienen, que se vayan con un control, porque por ahí pueden tener diferentes analogías, quizás, y no están sabiendo. Así que también, desde el hospital, han creado una planilla que va a estar en un lugar, que os voy a explicar ya más o menos, porque cómo es la planilla que se va... El organista se va a llevar el paciente, se va a poner la fecha, la hora que ingresa el maratonista, el apellido nombre, la localidad, de dónde viene, el documento, la edad, el número de la fecha, y si tiene alguna complicación física o si usa medicamentos, se va a tener en cuenta el peso al iniciar la maratón, después la estatura, el material al iniciar la maratón y al finalizar la maratón, la frecuencia cardíaca al iniciar la maratón y al finalizar, y el peso final al terminar la maratón. Justamente por lo que explicaba acá la nutricionista, por el tema de la pérdida de dígidos. Se va a hacer todos los controles listos y, bueno, la mesa, no sé, creo que va a llevar también un informe de esto, un mayor informe de esto, cosa de que tenga en cuenta de que para la próxima vez va a tener que tener en cuenta sus parámetros ya en esta maratón. Esto se va a entregar todo al grupo que organiza. Entonces, vamos a ir llevando la sala que trabaja en esto, que se escapa el grano, completamente autorizada por la vicedirección del hospital, que es la doctora Zarlova, nos autorizó a participar, y va a estar yo, y va a estar la señora Marta Alves, más conocida como Tello, también colaborando en los controles físicos del ojo maratón. No sé si Mabel vos querés comentar algo. Sí, porque la preparación física, todos vamos a ver, el maratón tiene muchos pasos que se pueden desarrollar, según la edad y la categoría de lo que es el atleta, ¿no? La parte física, la parte psicológica principalmente, que también es la cuestión del medio, el control que a veces puede, digamos, deshidratarse más rápido, ¿no? De cada uno. Y también la flexibilidad que va a tener el maratónista para, en este momento, que, antes de volver a un médico, están al fin de tiempo para poder ayudarlo, y aportar lo que es una energía integrativa que le ayuda para que vuelva a su normalidad, y de estar un físico de cada uno. Yo pienso que, al tener todos los cuidados de nosotros, uno da también más apoyo al, digamos, al maratónista y saber que estábamos controlados cada uno. Los esfuerzos físicos que vamos a desarrollar el día 2 de abril, a veces para uno es muy intenso, para uno es leve, según la etapa, según la edad, y según el terreno que se va usando el deportista, ¿no? Hay unos que buscan, en este momento, romper una marca, ver cómo se siente para seguir entrenando y ir cambiando continuamente su entrenamiento, de la cual vienen con una preparación, no sólo de un día atrás, sino que con varios tiempos, con varios meses, y dándole consejo también en la parte profesional al deportista, también llegamos a un buen objetivo, el poder bajar nuestro tiempo, que es la mayoría de la meta final de cada uno, y llegar bien a este lugar de entrenamiento. Bueno, lo que decía Mabel, también nosotros queremos, con este control que vamos a tener, con el apoyo del gimnasio agua, del hospital, con control de área de salud, también queremos invitar también a aquellos atletas, acá tenemos muchos atletas que están cumpliendo en diferentes lugares, pero queremos también aportar a que se anime aquí la persona que camina, que trota de acá de Montecasero, que se anime a por lo menos alargar, y que de a poquito va a haber un área que va a estar bien controlada, que la participación es muy importante, nosotros vemos que la gente de Montecasero se sume a esta nueva iniciativa, y que acá además vamos a tener otra maratón en octubre, a la Universidad de Montecasero, y que para nosotros es muy importante también agradecerles, el apoyo que tenemos desde el hospital y desde el gimnasio, porque nos sentimos más respaldados, y con más ganas también de continuar esta iniciativa en el principio, que ya quedó marcada en todos los abriles y todos los octubres, los atletas de acá en Montecasero van a tener su lugar y de participación, y de involucrarse en esta disciplina que es muy linda, y que promociona la salud común, como lo aceptamos en este caso. Yo me quedé detallando cuando reciclaba muy bien a Margarida de casa, para mí esa viene la función de institucional, porque lo escuché próximas veces y escuché agua, entonces, como toda persona que viene, requiere a Montecasero, que empieza a ver las posibilidades que tiene la ciudad, me quedé con ganas de ese tipo saber, porque los chicos se están entrenando en el agua también, los maratoneses nos están distribuyendo a la oficina de turismo, con el frío que existe todo, así que no pudimos dejar de estar y de soñar con un triatlón, hay que ir todos juntos. Esa es la idea, dos años ahí no trabajamos en el triatlón, pero lo que pasa es que queremos apuntar a un triatlón realmente profesional, convocar gente, un sueño del Dr. Garantini, hacer el triatlón de la sexta frontera, empezando en Brasil, seguir por Uruguay, tener a Montecasero, es una zona única para hacer eso, sería medio único, digamos, la naturaleza se presta. Así que vamos a tratar con la colaboración, con los contactos que tienen los chicos, ya tenemos algunos teléfonos, algunos correos electrónicos de empezar a organizar, así que vamos a tener que transformar a Mario el nadador, a Moncho el ciclín, bueno, a Moncho el ciclín, es un corredor, ellos son multifunciones, así que es feliz. No, bueno, esto es nada más, digamos, de que nosotros nos hicimos cargo ya hace un año y tres meses de cómo se va aumentando la existencia de las competencias y la colaboración del pueblo, y ha sucedido esto en toda la disciplina. Yo creo que Montecasero tiene que apuntar, no solamente a ser conocido por los carnavales o por tonterías como el lobisón, tiene que apuntar a ser conocido el día de mañana en tener un deportista olímpico, un atleta que pueda encargar seriamente una clasificación en un juego olímpico, un boxeador profesional de renombre, un jugador de rally de renombre, un subbolista en primera división, se está trabajando mucho en esa disciplina, un ciclista, yo creo que hacemos un plan serio de deporte y como se está encarando, los atletas en este momento están encarando la posibilidad de transformarse en una asociación de atletas, creo que eso es algo serio, se puede llegar a eso, yo creo que la semilla que se han plantado hace mucho tiempo, Mario, Moncho, Vitamina, Mabel, apunta a eso. Yo creo que con los grandes valores que tenemos acá en Montegasero se puede seguir trabajando en eso y podemos llegar a tener grandes deportistas, grandes atletas de nivel olímpico. Yo creo que seguimos trabajando, incrementando el apoyo en el cual podemos llegar. Una idea que yo aportaría también porque yo como mamá de psico estoy capacitado y le gustaba también a las personas con capacidades diferentes, y también a gestionar lo que es la maratón, incrementa lo que es la parte, digamos, de esa persona especial, yo creo que todavía acá en Castelo no sé, una cosa no está... una historia de doctor Galarquí, que hubo un deportista, oye, espero, espero que se ganó, yo creo que hay que trabajar mucho también, hay que trabajar mucho. Porque yo así de una forma también de integrar a estas personas que tienen capacidades diferentes y que sería muy bueno también en esto que antes que estén yendo a otras cosas que a lo mejor, como muchos jóvenes ahora, que eran entre comidas, que no son normales, se dedican a la alcohol, a las otras cosas, invitarlos a que participen y integrarlos también a la sociedad. Bueno, en este caso también trabajamos, y también fue hecho la oportunidad para agradecer también a la escuela secundaria que están integrando, es la iniciativa también, por ejemplo, van a participar y es la manera de acercarse al deporte, de Valdarilleo, que están encontrando la llegada, la salida, chicos de la escuela secundaria van a colaborar, también agradecer por este medio, esa participación. Recuerden que una vez, por ahí ven, pasando, y empiezan a buscar la disciplina, y bueno, quizás mañana sean algunos participantes. También aprovecho también por presentar esta basura, la remera oficial de la Maratón, quizás la del marco de la Cachole, y bueno, y presentar también, y bueno, también agradecer a las firmas comerciales, también que están colaborando, y apoyando siempre, también en la taja comercial, también que siempre hace un trabajo, cuando vamos, viviendo dentro de los atletas, cuando compiten, y ellos también apoyan a ellos, así que, muchísimas gracias también a todos ustedes, por acercarse aquí, y bueno, los esperamos, si ellos quieren. ¿Puedes esperar la caminata? Cuando la próxima, la gente está pidiendo, bueno, también está programado, después de hacer lanzamiento de la Maratón, empezar con la caminata, que también fue, una actividad muy linda, recreativa, que hicimos el año pasado, lo vamos a implementar, seguramente, para los fines de abril, vamos a lanzar, la primera caminata familia, donde participa toda la familia, como dicen, y es también una manera, de incentivar, las actividades, así que, así que, comprometo, al presidente de gobierno, que participe, el 5, la caminata, yo me mando, yo sigo, si me estreno, a ver si, no sé que hacer una pregunta, no sé si, por ahí, no, yo, no sé si,